Llevo la vainita Llevo la vainita Con mucho cariño para el hombre invisible Llevo la vainita Llevo la vainita Llevo la vainita Cuando hay cosas que siempre han ido, que no me pueden tener Aquí estamos, debiendo tener el poder tomar, no te lo viste Para esta, para hoy Yo no tengo ni madre, ni madre que sufra mis penas Mi cuerpo a nos oír Solo llevo tristeza y martirio en el alma Del cruel dolor, de no hallar una mujer, una mujer buena Que me llene el vacío tan grande que ella me daba Con tierno amor Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron tantas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolina y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Mujeres egoístas me querían solo para ellas Para ellas nada más, así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Me quito esa comunidad, yo voy a esa comunidad un poco